¿Qué es el trabajo virtual? Que podamos empezar a trabajar a full, como siempre hemos querido hacerlo, pero por falta de ella se ha restringido muchas veces este trabajo. Los chicos se ven felices. Felices, no, no, no. Felices y aparte lo han estado esperando hace rato, preguntan todos los días, están sumamente contentos. Así que muchísimas gracias.